Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy un tema muy interesante dedicado al profesional veterinario. Veterinario Emprende, justamente una actividad que para el mundo de la veterinaria es sumamente importante. El profesional veterinario como un emprendedor. Para el efecto hemos traído a nuestro sede de televisión a la doctora Fabiola Chonillo Aguilar. Ella es doctora en medicina veterinaria y son técnicas profesoras e investigadoras de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y también con nosotros Domenica Fayoni. Ella es estudiante del último semestre de la carrera de medicina veterinaria de también la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Gracias por aceptar nuestra invitación y comentar sobre esta temática que es sumamente interesante, decía yo al inicio. El veterinario luego de graduarse en la universidad inmediatamente emprende en una actividad. La clínica veterinaria como tal es un emprendimiento veterinario, pero no solamente es la clínica, sino que hay muchas otras posibilidades. Coméntanos Fabiola un poco al respecto de eso. El veterinario como emprendedor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues sí, uno sale de la carrera y dice ¿ahora qué? Entonces ya los que tenemos definido nuestro futuro, por decirlo así, porque hay ocasiones en que uno ya está en los últimos cursos y nos llaman alguna identidad porque solo salimos sobre otro o vamos a hacer prácticas y vamos aprendiendo. Hay quienes durante su formación a más de las prácticas habituales que le exige su currículo, adicionalmente él trabaja también muchas más horas en diferentes clínicas veterinarias. Así es. Y es lo que creo que todos los que estudiamos medicina veterinaria, comenzamos a escalar eso, ¿no? Aprender de los mayores para el momento que tengamos que salir al ruedo, pues ya estar un poquito más preparados, ¿no? Muy bien. Entonces yo siempre les recomiendo a mis alumnos durante las clases que en las vacaciones sean un cursito de venta, porque el primer producto que tienen que vender es los conocimientos de uno. La imagen del profesor. La imagen, exactamente. La imagen de mi consulta veterinaria. La imagen de mi consulta, lo que yo proyecto como conocimiento, mi conocimiento que se lo doy en ese momento. Y justamente en eso subiace el criterio de que el veterinario no tiene un paciente, no tiene un cliente, tiene un amigo. ¿Qué crees al respecto? Por supuesto. Y toda la vida. Claro. De por vida. Así es. Yo tengo 30 años en la profesión y actualmente estoy atendiendo a los perritos de los nietos de mis clientes. Ah, mira tú qué interesante. La profesora nos dice 30 años en la actividad, pero tenemos a alguien relativamente joven que está terminando de formarse. Domenica Fabioni, cuéntanos un poco. ¿Cómo ves tú este tema que el veterinario emprende? Bueno, a mí me parece súper importante el tema de emprender, porque uno piensa más que nada, o sea, que nos graduamos y tenemos que montar la clínica. Y como usted dijo, eso es en realidad el emprendimiento. O sea, hacer un seguimiento a tus clientes, a tus pacientes, volverlos parte de tu familia. Claro. Es una relación afectiva inclusive, ¿no? Porque inicialmente, pues el veterinario... Aprenderte el nombre de todos, saber la historia clínica detrás de cada uno. Muy bien. Y justamente decía que el veterinario tiene un paciente, pues, que no habla, ¿no? El médico humano de alguna manera, pues, se le presenta al paciente y le da alguna indicación. Pero en el caso del veterinario, tiene un paciente que no habla y tiene que interpretar muchas situaciones. ¿Cómo lo ves ahí? Sí, particularmente yo siempre pido que la persona que venga con el paciente sea el dueño o la persona que está encargada... De manejarlo. Exactamente, pero el que me dé. Muchas veces, dependiendo de los extractos sociales, la persona que conoce más, la empleada de la casa, que sabe cómo está el perro, cómo está el caído, que ha pasado cuando presentó, el dueño solo sabe, está con vómito. Ah, ya, claro. Nada más, pero no sabe el resto, ¿no? Claro. Entonces, no hay esa interrelación. Entonces, yo siempre trato exactamente que esas personas, y de verdad, me hago amiga, porque yo dependo de su... sabe cómo mi análisis es subjetivo, depende de lo que ella me dice a mí. Claro. Además que también tiene que colaborar luego en la atención posterior, ¿no? Exactamente. Traerlo nuevamente a la consulta. Domenica, tú que has estado este tiempo, estos cuatro años ya y medio en formación en Medicina Veterinaria en la Católica, ¿cómo has visto tu trayectoria en el sentido de que cada profesor que va llegando, de alguna manera va contribuyendo con un granito de arena al crecimiento personal, profesional y también a esta visión de veterinario emprendedor? Definitivamente, cada profesor tiene su toque diferente. Yo me acuerdo cuando la Miss Fabiola, ella empezó enseñándonos imaginología, pero también se iba por el lado de homeopatía, y en realidad yo nunca había visto la homeopatía para animales. Ya. Y es algo súper, súper chévere, me parece súper interesante, súper... ¿Es novedoso? Novedoso. Innovador, y justamente el criterio del emprendimiento es que sea innovador. Por ejemplo, tú que tienes la especialidad de veterinaria homeópata, de los pocos que hay, yo creería que sobrarían los dedos de la mano al tratar de contarlos. Sí, somos pocos profesionales que estamos a la palestra en esta área, primero no dañar, que es nuestro problema. Claro, implicaría la homeopatía, para que nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan, se pongan en atención al tema, ¿qué implicaría la veterinaria homeopatía? Realmente nosotros no diferimos mucho de un médico humano homeopatía, lo que cambiamos es el paciente y es el sí mismo. Cambiamos el sistema de preguntas. Por ejemplo, un veterinario tradicional lo que hace es, tiene vómito, diarrea, qué color, todo lo demás. Yo pregunto, tiene vómito, a qué hora del día vomita, cómo vomita, se decae antes, durante o después del vómito, los trastornos que produce ese vómito. Yo voy sacando porque modalizo a mi paciente a través de sus síntomas y lo individualizo, porque para mí todos los pacientes no son iguales. Necesariamente, entonces tiene que hacerse una caracterización particular y especial. De cada paciente. Para mí cada paciente es único e individual. Es un caso. Exactamente, es individual. Y de ahí, pues, una vez tomando, busco entre todos los remedios cuál es el idóneo, de acuerdo a su carácter, a este paciente. Ahora bien, tú eres directora del Centro de Atención Integral Veterinario, está ubicado en Guayaquil. Ahí hay el espacio para hacer este tratamiento, previa cita, obviamente, ¿no? Sí, yo trabajo, tengo mi consultorio al sur de la ciudad y trabajamos previa cita porque mi consulta, lo mínimo que dura es una hora. Al menos, o sea, que hay que ir con suficiente tiempo. Y paciencia, paciencia, paciencia. En la agenda tenemos que llevar aquello de llevar a nuestro paciente. Llevamos eso y el personal que está en mi consultorio, la primera recomendación que le hace es que venga la persona que está a cargo del paciente. Porque yo le pregunto, ¿desde qué come hasta cómo duerme? Claro. Muy interesante, estamos conversando con Fabiola Chonillo y Domenica Faggioni sobre el veterinario Emprende. Es momento de hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias. Gracias. Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, hoy con la temática del veterinario Emprende. Estamos conversando con Fabiola Chonillo, quien es profesora de la Universidad Católica, y Domenica Faggioni, quien estudia veterinaria en esta misma universidad. Es importante que el joven tenga e idealice o modelice, como tú mencionaste anteriormente, a partir de la imagen de su profesor. Si su profesor es un veterinario emprendedor, el estudiante también va a recoger esos elementos de ese emprendimiento. En este caso sería un emprendimiento juvenil, Domenica Faggioni. Sabemos que tú ya has incursionado desde hace varios años atrás en un emprendimiento relacionado a la actividad veterinaria, a la salud y el bienestar y confort de los animales. ¿Podrías comentarnos un poco sobre tu emprendimiento? El nombre y a qué se dedica. Bueno, primero, mi emprendimiento se llama Cool Pets. Cool Pets. Es más que nada productos y servicios veterinarios. Siempre me gusta enfocarme más hacia el lado natural, entonces eso es lo que quise demostrar. Me gusta, por ejemplo, yo curarme con cosas naturales. Entonces intento aplicar lo mismo en mis animales. De hecho, ellos fueron mis conejillos de indias en los que empecé probando, ay, que lo molestaba el mosquito, el repelente. El repelente que inicialmente se usaba para humanos, vamos a ver cómo funciona para los animales. Pero, o sea, siempre utilizando los aceites que son permitidos en animales. No todos los aceites podemos usarlos en animales y de hecho no todos podemos aplicarle directamente a los animales. Claro, quiere decir que tú hiciste un match perfecto aquí con la profesora que es veterinaria homeopata. Y este Cool Pets, entonces, está dedicado u orientado hacia el uso de productos naturales para nuestras mascotas. Nos ha traído una muestra. Podríamos hablarnos un poco al respecto de eso. Este es, por ejemplo, el jaboncito. El jabón tiene base de glicerina. La glicerina lo que hace es hidratarte la piel. Todos los jabones. Ya, es base de glicerina, pero tiene aceites esenciales de lavanda, coco, manzanilla. ¿Puedes mostrarlo a la cámara, por favor? Sí, ahí está, muy bien, sí. Lavanda. Sostenla ahí, sí. Tiene lavanda, coco, manzanilla y árbol de té. Cuéntanos un poco al respecto. ¿Esta fabricación del jabón lo haces tú o te apoyas en alguna otra persona? En realidad, todo empezó como un emprendimiento súper casero, súper artesanal. En la cocina de tu casa. En mi casa, en la cocina de mi casa, que forrando con el papelito para el sándwich, haciendo el sticker, o sea, todo súper artesanal. Pero siempre pensando en el bienestar de mis mascotas, porque así fue en un principio. Que fue inicialmente en la que tú empezaste a probarlo. Y me empezó a ir súper bien. Empecé a darle muestras a mis amigos, empecé a decir, toma, pruébalo, a ver qué tal te va. Bien, y le cuentas. Todos me empezaron a dar súper buenos comentarios y ahí fue que empecé poco a poco a estar en ferias. Te animaste a participar en las ferias. Es muy importante, ¿no? Y ha tenido buena acogida. Claro. En Ecuador decimos que los ecuatorianos somos buenos productores, pero ya al momento de comercializar, de vender, como que nos quedamos un poco. Y en este caso, por ejemplo, en la veterinaria. Bueno, en la carrera veterinaria de la Universidad Católica sí se forma a los estudiantes con el tema de los componentes de gestión. Y tenemos muchos profesores veterinarios. De hecho, nos han ayudado bastante aquí. Sí, han habido unas tres ferias organizadas por la universidad, en donde sí me han ganado premios después. O sea, han sido bastante impulsos al emprendedor. Sí, justamente. Eso es lo que realiza también Federación de Estudiantes. ¿Cómo ves tú, Fabiola, todo este surgimiento importante de jóvenes, de chicos y chicas que incursionan en la actividad profesional? Bueno, desde el punto de vista natural, me encanta, porque hacen algo que realmente va a ayudar y va a sumar a mis terapias, porque a veces yo hago una terapia, pero utilizan un insecticida. Claro. Que me intoxica mi animal y me da un parque de trabajo. Echa abajo tu trabajo. Mi trabajo. Entonces, yo, y me encanta, y me encanta más lo que hace la universidad, porque empiezan con un estudiante jovencito. Claro. Y lo van moldeando y va sacando un producto. Claro, alguien que inicialmente vino por el amor a los animales y luego ya eso lo hace su profesión. Bueno, ahorita mismo acabo de terminar de dar las tutorías y corrigiéndoles. Sí. Tienen que venir presentables. Tudar. Tienen que hablar de más alta. Tienen que dirigirse a todos, porque es de buen respeto. Saber hacer una exposición. Exactamente, hacer, y sobre todo eso, porque el momento crucial aquí es el momento de la titulación. Claro, claro. Esa es la prueba final. Sabe o no sabe. Sabe o no sabe, exactamente. Domenica nos ha traído otro producto, que es este que está aquí. ¿Nos podrías hablar un poco, por favor, al respecto? Este de aquí es repelente. Es un repelente artesanal. Mucha gente no le presta mucha atención a los mosquitos, por ejemplo. Se sabe que los mosquitos igual transmiten gusanos del corazón. Claro. De por sí igual molestan. ¿En qué partes lo afectaría mayormente a nuestro mascota? El mosquito, o sea. Le molesta mucho a las áreas que no tenga pelo, punta de las orejas, las partes ingleses, axilas. Claro. Y la misma molestia que nuestra. Exactamente igual. Exactamente igual. O sea, es fastidioso para el animal. Entonces, este repelente está hecho a base de lavanda, citronela y geramio. Ah, muy interesante. La citronela, por sí, tiene bastantes propiedades de espantar, de repelar. Claro. Lo que yo siempre digo es, no te voy a engañar, no te van a matar las pulgas y garrapatas, pero el olor va a ser tan insoportable que ellos no van a poder vivir en el medio. Ahora, ahí hay una situación que es importante saber, sobre todo aquellos perros que duermen afuera de la casa, en el patio, donde están pues a merced de los mosquitos. El que duerme dentro, pues bueno, tiene menos problemas. Pero, ¿y qué tanto con relación a luego los olores que puedan quedar en el animal? Normalmente, con los perros juegan a nuestros hijos, nuestros nietos y entonces, o sea, un poco ahí no causaría problemas en cuanto a olores desagradables. En realidad, no tiene aroma desagradable, puedo leerlo si quieres. A ver. No causa tampoco riesgo de toxicidad. O sea, si a eso vamos, uno le aplica front line. El problema es para las plagas en este caso. Sí, sí, para los eventos parásitos. Las moscas. Las ropas. Muy bien, no tiene olor desagradable. No, no le aplica. Muy bien. Sí. Y esto, asismo también tiene fabricación de... Casero, no tiene ningún tipo de alcohol que le va a causar algún tipo de irritación. Tiene alcohol potable al 96 grados por ciento, tiene agua destilada y los aceites esenciales. ¿Y la vida en aquel, del producto, cuánto tiempo podría estar? Aproximadamente unos seis meses, porque igualmente es casero. Tiempo suficiente para poderlo aplicar. Por lo mismo, porque tiene alcohol y tiene aceites esenciales. Entonces, también eso también va bajando. Y si el perro se lame este producto, ¿hay algún problema, doctora? No pasa nada. No, porque tiene elementos naturales. No, todo es natural. Todo es natural, no hay químicos. No. Me hace bastante seguro. Además, como le decimos, es la parte. Generalmente, más se lo echan las orejas. Claro. El cuerpo, en la parte de atrás. Muy bien. En la parte inguinal, acá puede ser... Muy interesante como el veterinario... Ay, disculpe. En el momento en el que se lo aplica, igualmente es recomendable estar chequeando unos 15 minutos a que se seque un rato, para que igual no se esté lamiendo. Claro. Igual que en las otras aplicaciones en los otros espacios. Claro. Muy interesante y como el veterinario también, viendo las aplicaciones que para los seres humanos van funcionando, él también va buscando la forma de buscar, de encontrar especialidades en las cuales irse dinamizando. Justamente es el tema del siguiente y último bloque. Vamos a hacer un siguiente corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos ya en la parte final de nuestro programa muy interesante de Veterinario Emprende. Hemos estado conversando con Fabiola Chonillo, profesional en la medicina veterinaria y sotecnia y directora del Centro Integral de Atención Veterinaria a través de la homeopatía. Y con Doménica Fabioni, estudiante del último nivel de la carrera de medicina veterinaria, joven veterinaria emprendedora. Muy bien. Decíamos que es importante el hecho de las especialidades, que es justamente la tendencia a futuro de la medicina veterinaria. Fabiola, ¿cómo lo ves tú? Por supuesto. O sea, todos somos médicos veterinarios. En un momento de mi vida que descubrí las áreas naturales. Claro. Decidí distinguirme. Ya, ya. Hacer esto, así como Doménica, nosotros también preparamos nuestros medicamentos homeopáticos, las flores de balda, medicamentos homeopáticos. También lo hacen así mismo artesanamente. Incluso le hago un champú de caléndula. Ah, mira. Que es para problemas de piel, ya por cebolea, por dermatitis. Ya, muy bien. Entonces, todos tratamos de esta manera sumar positivamente a nuestros animales. O sea, es muy importante que el profesional, en este caso de la veterinaria, si quiere ser emprendedor, él continúe justamente su preparación. Exactamente como en el caso de los médicos humanos, que permanentemente están en congresos, en seminarios, en eventos, en donde se intercambian experiencias, investigaciones, ¿no?, avances que van en un momento determinado a proyectar a futuro de forma positiva la profesión. Y, Doménica, ¿en qué te vas a especializar tú al salir de la universidad? Ya tienes vista... He pasado por tantas cosas que quiero, la verdad. Pero tienes que ver. Pero claro, ya tengo claro, o sea, más o menos en lo que quiero irme. Ya. A gatos, ya, me encantan los gatos, me encanta la medicina natural, quisiera aplicarla diariamente. Muy bien. Justamente, a lo que habla Doménica de gatos, va a haber próximamente un congreso. Un congreso feliz. Sí, ya mimito. Loco por los gatos, creo que se llama. Ya llamaremos oportunamente a darle espacio para la promoción de ese encuentro. Y en esto, pues, decíamos, es importante ver las especializaciones que a futuro van a generarse. Realmente es lo que se les aconseja día a día en las aulas a los chicos, ya de que vayan buscando la manera de distinguirse entre todos los demás. Claro, orientarse. Nosotros, dentro de la profesión, es un sinnúmero de... Muchas posibilidades. Muchas posibilidades. Que no es solo la clínica como tal. No, 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 para nada. Un valor agregado, incluso, dar dentro de la consulta. Muchas personas se están dedicando solamente, por ejemplo, a cardiología, solamente a todo lo que es imágenes. Claro. Entonces, eso es lo que tiene que... Y justamente también el veterinario ahora es garante de la inocuidad alimentaria de toda la industria animal. Así es. Necesitamos ahora al veterinario para que garantice inocuidad, por ejemplo, inclusive la pesca de camarones, la pesca del mar, todo lo que sale de los centros de faenamiento y beneficiado de pollos, de reses, de cerdos. Yo creo que ese es el punto al final de ser un buen veterinario, o sea, garantizar la calidad de vida tanto del animal... Claro, nuestros animales de compañía. ...de que hasta el momento de su muerte no vaya a ser una muerte violenta ni de sufrimiento, así como garantizar la calidad de vida del ser humano, que en este caso va a comer al animal. Claro, claro. Yo creo que es un trabajo... Muy, muy interesante. Claro, a otras profesiones es... Claro, es un trabajo en equipo, o sea, es la resultante, esa inocuidad y seguridad alimentaria es la resultante de un trabajo en equipo en el cual el veterinario, pues, tiene un eslabón muy importante y de mucha responsabilidad. Así es. Muy bien. Bueno, un minuto para que Fabiola primero y luego Doménica, mirando a su cámara, nos den un mensaje hacia la comunidad nacional y mundial, porque ya esto se sube luego a las redes sociales y efectivamente ya lo ve todo el mundo. Como yo siempre digo, desde mi vereda trato de no dañar a mis pacientes, de hacerlo de una manera pronta, rápida y sin tener ninguna consecuencia. Por eso yo utilizo la medicina alternativa, insto a que la gente trate desde lo natural a los pacientes. Ya, muy bien. Doménica, tienes un mensaje para nuestros amigos que nos vengan a escuchar. Mirando tu cámara. ¿Cuál es mi cámara? Aquí. Aquí. Este que está aquí. Ya. Yo puedo decirles que la verdad es que al momento de tener un animal estamos adoptando un miembro más de nuestra familia, entonces hay que ser bastante conscientes. Al momento en el que vamos a adoptar uno, ya, de lo que le estamos metiendo a su cuerpo, todo empieza más que nada en la nutrición, desde eso hay que ver. Entonces hay que ser bastante conscientes. Muy bien. Muy bien. Es importante destacar también el hecho de que la profesión veterinaria implica mucha responsabilidad, muchas ganas que le ponga la persona que ya desarrolla esta profesión. Y que permanentemente se mantenga en actualización continua. Aquí, por ejemplo, el trabajo que realizan los gremios profesionales, en este caso el Colegio de Médicos Veterinarios del Guayas y de todas las provincias, los colegios de médicos veterinarios, que capacitan permanentemente a sus afiliados. Y también participan ahora en la gestión de impulso, de comunicación e impulso a ferias, a eventos que proyectan y dinamizan todos los eslabones de la cadena. Decirles, pues, que en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la carrera de Medicina Veterinaria, ha iniciado ya su proceso de inscripciones. Así que están a tiempo, pues, para que puedan estudiar esta importante carrera en el semestre B-2018. Y bueno, también destacar el hecho de que la profesión veterinaria entra en un andamiaje importante para aupar el desarrollo agroproductivo del Ecuador. El veterinario cumple una labor fundamental, destacada, en el mantenimiento y la garantía de la seguridad alimentaria, la inocuidad también alimentaria. Y también, como decía, es importante, Domenica, el hecho de que se trate de manera justa a los animales. No por el hecho de que va al abasto, va a servir para la alimentación, el animal tenga que sufrir. En ello, es muy importante recordar las cinco libertades del bienestar animal. Y bueno, también verificar que nosotros, como tenedores de mascotas, seamos responsables al respecto. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Soy John Eloy Franco Rodríguez. Y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.